Voces de la Misión El día de hoy te presentamos Conviértanse y crean en el Evangelio Ordinariamente decimos que convertirse significa cambiar de mente. En el Nuevo Testamento, mente significa mucho más que pensamiento. En algunos otros textos puede significar también percepción, resolución, opinión. Entonces, cuando se habla de conversión, se incluye también el cambio en el modo de percibir, pero sobre todo de resolver las situaciones. En el Antiguo Testamento, pecar significa especialmente no dar en el blanco. Convertirse tiene un matiz de acertar, de tener puntería para lo bueno. El Evangelio de Marcos propone un elemento inherente a la conversión, creer en la buena nueva. El mismo Jesús proclama el Evangelio de Dios, la buena noticia de Dios. Pero al mismo tiempo, Evangelio se refiere al mismo Jesucristo y su proyecto del reino. Por eso la conversión implica adherirse a Jesucristo y sumarse a su proyecto de la construcción del reino. El Evangelio de Marcos, en su trama narrativa, ha agregado inmediatamente después de esta proclamación el llamado de los primeros discípulos. Esto le proporciona a la conversión un matiz que generalmente hemos olvidado, el movimiento. Nadie puede estar convertido, más bien, nos estamos convirtiendo. La conversión es posible, pero es una tarea de siempre. La conversión no solo se ubica con relación a la persona de Jesús. Si Jesús, más que hablar de Dios, habló del reino de Dios, entonces no es suficiente con creer en Jesús. Debemos convencernos de lo que vivió. Es decir, la conversión para que sea auténtica debe ubicarse en la dinámica del reino de Dios. Y el reino de Dios es la afirmación histórica de la soberanía de Dios, la revelación de su misericordia, que ha de cambiar de raíz la realidad. Es algo que se espera para un futuro cercano, pero que ya se está abriendo paso en la historia. El marco del reino de Dios ayuda a comprender que no a cualquier cambio de comportamiento se le puede llamar conversión. Es conversión verdadera la que nos ubica en la realidad que Jesús deseó, en las relaciones que Él fomentó, en la experiencia de Dios por la que Él trabajó, en los principios por los que Él entregó la vida y en las consecuencias por las que lo mataron. Y el Evangelio dice que este reino está cerca, al alcance de todos. Es decir, todos sin excepción podemos convertirnos, pero al mismo tiempo tenemos la responsabilidad de proclamar este tipo de conversión. OMPE México presentó Voces de la misión La misión a la luz de la palabra